En el vídeo de hoy, va a sacar un camión... ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¿Por qué va tan lagueado es? Así se imagina la gente cuando dice que soy más bajito. Es verdad, ¿eh? Hicieron un dibujo, literalmente me lleva Luli en brazos como si yo fuese... No me puedo quejar, ¿eh? Nos hemos puesto muy fuertes hoy, ¿eh? Imagínate así en la vida. ¡Bueno, bueno, bueno! Parece que estamos en el gimnasio. Obviamente, ¿vale? Está Luli aquí porque vamos a ponernos muy fuertes. Estamos también en nuestro gimnasio de nuestra mansión, ¿vale? Porque, bueno, como podéis ver, tenemos un gimnasio muy chulo aquí. Pues no sé, caben como 300.000 personas. Pero aquí lo importante es que esta gente está tan fuerte que, como podéis ver, pueden tirar hasta como leones, ¿vale? O sea, no sé qué... ¿Pero qué está pasando? Este tío más grande que el planeta, o sea, no sé qué está pasando aquí. Pero... ¿Estás lista? ¿Estás lista para empezar a levantar aquí un lápiz, vale? O sea, mira lo pequeñitos que somos que estamos levantando un lápiz apestoso, ¿vale? O sea, ¿qué es este desastre? ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Creo que tengo a alguien encima. No veo nada. ¡Ostras! ¡Sí que hay un tío aquí arriba! ¡Bueno! Yo voy a vender, ¿eh? O pues yo no, porque no tengo todavía del todo. Pero no pasa nada porque, chicos, ya sabéis, podéis dejar un like muy grande. Y os podéis suscribir ahora mismo a este vídeo tan increíble y a este canal tan increíble, ¿vale? Además de dejar un comentario en plan de, oye, Derram, pues podrías jugar a este juego que también está muy chulo. No hay un tío que levanta una casa, pero también está bastante chulo. ¿Cómo ve todo? ¿Cómo ve...? Cuando estés a tope te dicen lo de vender, que está a la derecha. He llegado a tope y no me han dejado vender, o sea, he tenido que darle yo. Vale, pues a la derecha, vale, pero lo que no sé es dónde compras cosas. Oye, pues en algún sitio seguro. Eso, eso tiene que ser en algún sitio seguro. ¡Hombre! ¡Ah, aquí! Sí, pero le da a todos los botones, ¿no? Tiene que ser aquí, tiene que ser aquí. Mira, hay un tío que está levantando una casa. Mira que hay una tienda aquí que pone comprar, sí. Efectivamente, efectivamente, está. Está al lado, está al lado. Está al lado. Bueno, 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 bueno. ¿Se puede comprar algo? Sí, un palo por 15. ¡Poma! Mira, y luego un ratón gamer. ¡Oh, my God! Ahí está. ¿Has visto? No veo nada, tío. Hay un tío aquí, de verdad, me va a dar un chungo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí? ¿Qué está pasando? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué tío más rato! ¡Uy, ostras, estos! Montaña, buen tipo. Este pan. Este quiere, este, si va. Dios, la casa está bugueada, me está dando algo. Es bestia. O sea, ¿qué es esto? Increíble, increíble. ¡Ojo! Vale, ya tengo más dinero. Y con este dinero voy a comprar el ratón gamer. Y la genética también la voy a subir. Ahí está. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Yo me voy a hacer todo fuerte. ¿De la genética para qué es? ¿Para hacerte más fuerte? Para tener más espacio. ¡Sube de rango! ¡Toma! ¡Pero qué música! Increíble. Y le he quitado y todo. Ahí está. ¿Vale? Bueno, pues nada. Ahí está. Tenemos esto ahora también. ¡Bum, bum! Alteración del cuerpo. Eso no sé qué es. Vale, eso suena ahí como la muerte. Pero bueno. Vamos a continuar levantando este ratón gamer, ¿vale? Porque obviamente para ser gamer hay que ser muy fuerte. Mirad, este tío está levantando un camión de los SWAT, ¿vale? O sea, no sé qué está pasando. Luego está este levantando las pirámides. O sea, que... Está levantando las pirámides. ¡Ojo, ojo, ojo! Está levantando las pirámides. O sea, pero... ¿Tú qué te estás comprando realmente? Ahora, de momento no me he comprado nada. He comprado el ratón y he comprado la otra cosa. ¡Uy, me va un frame el juego! ¡Toma, toma! ¡A mí también! Es por la casa hasta que están levantando de rank, no sé. Sí, tiene que ser por esto, ¿vale? O sea, yo creo que si se pone muy loca la cosa, vamos a tener que irnos a otro sitio, ¿vale? En plan... No. No sé si hay un servidor aquí como privado o algo. Pero la verdad es que esto está un poco desastroso, ¿vale? No os voy a engañar. ¡Mirad este tío! ¡Mirad este tío que pequeñito! Va a sacar un camión. ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¿Por qué va tan lagueado esto, por favor? ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno! ¡Ostras! Oye, ¿y cómo consigo yo...? ¡Uy, qué ha pasado! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Pelo bacon asquerosa! ¡Maldita! ¡Me ha pisado la pelo bacon! ¿Y te ha matado? ¡Me ha matado! ¿Cómo puede ser? ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¿Cómo puede ser? ¡Desgraciada! ¡Maldita lisiada! ¡Mira, mira, mira! Aquí sigue, aquí sigue. Está pegando patadas aquí en el spawn. Y se está cargando a la gente. ¡Balón de fútbol! ¡Pero es grande! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Es gigante, gigante! ¿Vale? ¡Ya está! Ya tengo, ya tengo dinero. Voy a comprar un balón de fútbol que vale, por algún motivo, 185,5. ¡Es lo siguiente! ¡Dime cuánto cuesta! ¿Tú tienes el balón? ¡Sí! Vale, pues no lo he visto, pero te digo, a ver, 315. Es una botella. Me lo compro. Ahí está, ahí está. Oye, qué millonaria, ¿no? Qué millonaria. Yo aquí, pobre. Me voy a hacer muy fuerte. Así, así. Oye, yo ya tengo forma, ¿eh? Yo ya tengo forma. Yo ahora mismo, yo ahora mismo tengo un poco la forma que tengo en la vida real. Que se sea así un poco cuadrado, claro. Es verdad, ¿eh? Chicos, yo tengo una forma del cuerpo muy extraña. Oye, soy como un bloque. Soy como un personaje del Roblox, ¿sabes? O sea, no sé qué pasa ahí, pero parezco un poco el noob del Roblox. Se ha rayado, ¿eh? ¿Cómo que no? Qué poco te quieres. No, si yo me quiero mucho. Si mola eso. Anda, que no. ¡Ojo! Vale, 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 vale. Continúo, continúo con lo mío. Transformarse. Cazar. ¿Qué es eso? What's going on? ¿Vale? What's going on? ¿Por qué no botella pesa más? ¿Qué un balón? Si está llena de cosas. Si está llena de cosas. Ya está vacía. A mí no me engañan. ¿Qué está pasando? ¿De verdad? Ahora que está levantando. ¿Qué está levantando este tío? Cuando te acercas ahí va bug. O sea, va mal. SFX. Espérate. ¿Puedo quitarlo? Daño de buena persona. Vender músculo. ¿Oh? No sé qué está pasando. ¿Qué? Pero aunque lo quite, no se quita. Así que vamos a seguir aquí levantando esto. Este tío está levantando un avión. ¿Qué está levantando? ¿Qué es esto? No sé. Es que la gente está levantando cosas enormes. ¿Qué es esto? Está levantando algo tan grande que no sé ni qué es. O sea, de verdad te digo, ¿eh? Es una montaña. El siguiente tío está asistiendo y lo saben, ¿no? Es una montaña. Ah, pues no. No tenía ni idea. Pero no pasa nada. Te aviso ya. Porque yo sigo a lo mío. Mira, mira, ahí. He vendido. ¡Sube de rango! ¡Uhú! 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 ¡Transformation! ¿Qué es esto? Ah, esto va al de Robux. No lo quiero. Ahora ya, o sea, ya está. Ahora estoy levantando un libro todo gordo. Mira. A ver. ¿De qué es ese libro? No sé. ¡Matemáticas! No, por favor. No, por favor. Ten cuidado con eso. A ti se te daban bien, ¿no? Peligroso. Se me daban bien, pero se me daban mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, chicos, yo tuve un año o dos que fue un desastre. Fue un desastre las matemáticas. Me caía tan mal la profesora de matemáticas que no hice absolutamente nada en esos dos años, ¿vale? Luego me cambiaron de profesor y dije, ah, que molan las matemáticas. Y aproveché sin problema. Me pasó algo parecido, ¿eh? Pero sin problema. Oye, pero bueno, ¿cómo estoy tan fuerte, eh? Eh, no, la que está fuerte soy yo. Mira, mira. Tú también. Bueno, tienes los bracitos un poco así. ¿Te gusta? No, no es mucho. No es mucho. La verdad, un poco demasiado fuerte, ¿eh? No te voy a engañar, no te voy a engañar. Me estás tirando neveras, tío. ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Uy, cuidado! ¡El pingüino! Hola, pingüino. ¿Qué tal? Está levantando. Va a vivir ahí dentro. ¡Te está pegando patatas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me va a matar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va, va! ¡Pum, pum, 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 pum! Con el pum, pum, pum de mi corazón. Ahí está. Lo vendo y me piro corriendo. Le he pegado de tortas y salió corriendo. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Continuamos. Ojo. ¿Qué está pasando allí, tío? Mira ese tío tan grande. Hay uno enorme. Hay uno tan grande que cuando se mueve, no mueve los pies. ¡Oh! ¡Míralo, míralo! Es una patata frita con una cabeza. ¿Qué es eso? ¿Por qué está gancho? O sea, ahora que lo veo, es como muy ancho. Parece Bob Esponja, tío. ¿Qué le pasa? ¿Quién ha hecho ese tío? ¡Madre mía! Ese no era... No parecía nada fuerte. Parecía un poco gru. Mira, mira, ¿dónde estás? Me voy a poner todo fuerte. Where are you? ¡Hola! ¿Uy, estás levantando un cubo con arena? Sí, 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 sí. Ok, ok. Mira, mira, vente. Eso parece pesado. Mira, vente, vente, vente. A ver, a ver. Están pesados como tú, mira. No te voy a engañar, ¿eh? Estoy mucho más fuerte que tú. No, pero porque a mí me queda un montón. Vale, pero ¿cuánto espacio tienes? 2.000. 2.000 yo también. ¿Cuánto lleva? 600. Ah, yo llevo 800. Por eso parezco más fuertote. ¿Vale? ¿Cuánto vale el cubo? Eh, 1.200. Ostras, no me llega, no me llega. Oye, le has dado mucho rato, ¿eh? O sea, yo es como que me falta bastante más. No, le he dado como al principio. O sea, cuando estabas haciendo la intro solamente. Mmm, ok, ok. ¿Vale? Pues continuamos con lo nuestro. A ver si podemos hacernos súper fuertes. Se han relajado. Hola. Ostras, tiene ese cuello un poco mal, ¿eh? O sea, parece un poco un lagarto, ¿eh? O sea, no sé qué ha pasado. ¿Un lagarto? Sí, tío. Tiene el cuello como estirado ahí, como una jirafa estrella. Hola. 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 Así se imagina la gente cuando dice que soy más bajito. Es verdad, ¿eh? Es verdad. De hecho, sí. De hecho, puede ser. Me hicieron un dibujo, tío. ¿Hicieron un dibujo? Tenéis que ver el vídeo de Luli. Hicieron un dibujo. Literalmente me lleva Luli en brazos como si yo fuese un bebé. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No soy un bebé. Literalmente Luli no puede levantarme. O sea, ¿qué está pasando? Vamos a calmar, ¿no? Ojo, ojo. Ahí está. ¿Vale? 2.200 creo que es el siguiente. Voy a comprarlo. Puede ser, puede ser. Pero, ostras, mira la tía esta. Ella sí que sabe. Esto pesa, ¿eh? Esto pesa. No sé si habéis levantado alguna vez una silla de oficina, pero pesan un huevo. O sea, madre mía. ¿Has levantado sillas de oficina? Claro, tío. O sea, en plan la típica silla, ¿sabes? En plan, no la azul. La típica silla de oficina, pero la buena, ¿sabes? ¡Eeeh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Me he muerto! Yo estoy a punto. Me he muerto. Me he transformado como en plasma. O sea, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos. Vale, tengo de máximo 5.000 de rank. Intento llegar al máximo antes de despedir el vídeo. A ver cuánto de gran doña hago. Exacto, exacto. Quiero saber. Oye, hay un tío levantando el Everest. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y ese que está levantando? La gente fuerte. ¿Ese que levanta? ¿Una caja? ¿Qué es eso? ¿Un edificio? No sé qué está levantando. No, se está levantando todo el mapa de Roblox, tío. Vale. Pues venga, venga, venga. Le damos. ¿Tienes máximo de cuánto? De 2.000. Tío, no para. Aparece gente y me va a matar. Este que está levantando. ¿Un meteorito? ¿Qué es esto? Oh, my God. Bueno, he llegado a 2.000 yo. A ver tú. ¿Cómo vas? Vea. Elegémonos, elegémonos. Yo tengo 1.200 de 5.000, o sea que. Que nos matan, que nos matan. Corre, corre, corre. Ostras, mira que grande es el perro. Este aquí debajo de las pesas. Eso, eso. Vamos a esconder aquí. Que hay un guacamayo. Ahí no sé. Tengo 1.500 de 5.000 ahora. A ver. Oh, my God. Mírala, mírala. Oye, te vas a hacer más grande, creo, ¿eh? Yo he llegado ya a 2.000. Ojo. Uy, vienen a matarnos. Ojo. Vienen a matarnos, sí. ¿Sí? ¿Qué sé? ¿Pero qué le pasa a este? Calmate, hombre. Sí, 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 sí. Pero, 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 bueno. ¿Por qué tanto problema? Mira, mira, ha saltado y se ha ido al infinito. ¡Hasta luego! Está levantando un tren. El tío ese. Hola. Hola. ¿Qué tal? 2.400 de 5.000. Sí, sí, ya ha crecido un poco más. Has crecido un poco más. Me queda, me queda. No sé qué le pasa a tu cabeza, tío. La mía se ha metido como para adentro, se ha quedado el mismo tamaño. Mira la tuya. La tuya está creciendo. Eres bastante amorfo, he de decir. Sí, pero por eso se ha quedado del mismo tamaño y el cuerpo ha crecido y la tuya es como que la cabeza ha crecido también, pero en plan a lo largo. Mira que, no sé si eso es que, a ver, está tan fuerte que no puede ser papada, entonces, ¿qué es eso? Desde luego. No sé. Es una super perilla, ¿sabes? En plan, tiene aquí la barbilla de Superman. O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Aún me queda, eh? ¡Oh my God! Oye, oye, estás creciendo, estás creciendo. Se ve aquí cuánto creces, tío. Madre mía. Es la distancia que nos sacamos. Madre mía, sí, hombre. Pero bueno, esta mujer, pero bueno. Pero bueno que... Mujerón, perdona. Ya ves que me dices que te parta las piernas, chaval. Oye, oye, tío. Lo que es que el problema viene de que en sus directos, chicos, coge y está jugando a los Sims, pone un gnomo y dice, mira, es este rank. Y entonces ahora todo el mundo dice, el rank es un gnomo, no sé qué. O sea, vaya desastre. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando por aquí. Me quedan 400 puntos para llegar al máximo. Ok, ok, ok. Madre mía, madre mía. Oye, no me puedo dejar, eh. Nos hemos puesto muy fuertes hoy, eh. Uno más que otro. Imagínate así en la vida real, ¿sabes? Hombre, yo no, no me gustaría. Levantas un palitoque y te pones así de fuerte. Ahí está, ahí está. ¿Qué ha pasado aquí? Oye, toma. No, hemos pensado lo mismo. ¡Ajá! ¡Ah! ¡De un golpe! ¡De un golpe! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Es que soy muy fuerte de rank. Efectivamente, efectivamente, la señora fuerte, tío. Vaya tela. Ostras, pues no sé dónde estoy. Vamos a ver, ¿qué pasa yo o qué? Estoy atrás de ti, estoy atrás de ti. Tan, 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 tan. Y yo creo que con esto vamos a dejar el vídeo de hoy, ¿vale? Ha estado muy divertido hacernos gigantes. No hemos llegado a ser tan gigantes como esta gente que levanta meteoritos o una montaña, ¿vale? Porque esa gente, pues, lleva entrenando desde que tenían medio año, ¿vale? O sea, no sé qué está pasando aquí. Pero, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya sabéis, podéis poner la palabra del día que va a ser... ¡Lulifuerte! ¡Lulifuerte! Ahora mismo en comentarios. Y, ya sabéis, podéis dejar un like, podéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dios! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!